Lo que pasa, lo que pasa, pasa todo por Sonda TV. A esta hora de la mañana tenemos entrevistas acá en el piso. Estamos recargados, muchísima información, así que vamos a ir acelerando los tiempos para poder cumplir con todo. Ustedes lo ven, estamos con la doctora Alejandra Dománico. Ella es jueza de paz con competencia en ejecuciones fiscales. Entonces, está visitándonos Alejandra porque dentro del ciclo de charlas que organiza la corte, entiendo, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo le va? Buenos días, primero. Antes que todo, buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, están organizando este ciclo de charlas que se ha iniciado a principios de año y se va a extender hasta fines de año. Y van rotando en distintos lugares de la provincia con este ciclo y con charlas, además, Alejandra. Sí, es política de la corte una sostenida capacitación, una sostenida actitud de sensibilización en la población y acercarse a los distintos departamentos sobre el tema mujer. Mujer. Por eso es que los terceros miércoles de cada mes durante todo el año se ha ido visitando los distintos departamentos y haciendo, como una de las tantas actividades que se hace, estos ciclos de charlas, debates respecto a determinadas películas. Hoy es en Pocito... Esto con una visión, digamos, de género, ¿no? Con perspectiva de igualdad. Trabajando para superar las desigualdades. Y cuando se habla de taller o de charlas o las distintas actividades, a veces no es compartir la ley que a lo mejor uno dice, bueno, esto le corresponde a los abogados. Es sobre todo tratar de compartir actividades que nos permitan ver que las desigualdades existen. Que se trabaja a nivel internacional. Se viene trabajando y se vienen comprometiendo los estados como desde la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, con las plataformas de Beijing, con nuestra reforma de la Constitución. Se viene trabajando legislativamente, pero hay que acompañar necesariamente, y es responsabilidad también de la Corte, además de su labor jurisdiccional, de emitir sentencias y resolver conflictos, es también trabajar para achicar y disminuir estas injustas diferencias que existen. Entre estas actividades, como le digo, están aquellas que no es solamente la ley, sino tratar de dialogar y reflexionar entre todos para que podamos ver, porque a veces no podemos ver estas diferencias. Y esto nos pasa a hombres y a mujeres. A veces decimos qué es lo que quieren las mujeres, y la verdad que estos ciclos son para ver cuáles son las diferencias y las desigualdades con las que convivimos y las tenemos naturalizadas. Mujeres en plano, se llama el ciclo. Sí. En esta ocasión van a estar en una escuela de depósito. En una escuela de depósito, que ahí le van a indicar la escuela Freulean. Sí, Freulean Ferrero. Ferrero, y muy bien acompañada. Estamos con una ingeniera, con la directora de mujer de la municipalidad de Depósito. Y la película, la verdad que tiene que ver, la invitación es a verla, tiene que ver con lo que históricamente, pero no creo que hemos avanzado mucho, esta segregación que sufre la mujer en cuanto, no solo en el ascenso, que tiene muchas metáforas, que hay un techo de cristal, que hay un piso pegajoso, sino también respecto a esta segregación horizontal. La falta de confianza en que pueda, en su capacidad respecto a determinados temas, en este caso específicamente, son mujeres que trabajan en la NASA. Esta película. Bueno, esa es la película que se va a mostrar. Entonces, Figuras Ocultas se llama... Figuras Ocultas. Mujeres que han tenido que trabajar y que otros hombres firmaban su trabajo, porque, bueno, este es el desafío de ver la película. Una muy buena película. Yo no la he visto, confieso no la he visto, pero... Está invitado. Claro, exactamente. Me han comentado algo, pero además esto se enriquece, doctora, con el diálogo que se produce después de esa película, con precisamente los espectadores, ¿no? Claro, es compartir exactamente estas inquietudes y poder reflexionar desde distintos enfoques, todos los que asisten. En esa mesa de diálogo, que se hace después de la película, después de función, bueno, va a estar usted, la doctora Alejandra Románico, la ingeniera Marita Benavente, que es la secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia, ¿no? Además, la profesora María Luisa Martín, que es la directora del área de la mujer de la Municipalidad de Depósito, como lo indicó usted recién, y todo esto moderado por Daniela Pinar, de la periodista. Sí, una conocida periodista sanjuanina. Bueno, eso como para después dialogar, abordar el tema después de la película. Exactamente. O sea, de esto se trata este ciclo, de poder compartir una película donde se ponen en evidencia estas desigualdades, estas injusticias, y bueno, que después reflexionemos cómo estamos. Esta película se sitúa en el año 61, cómo hemos avanzado, ¿no? Si hemos podido o podemos seguir sin ver, y qué se va haciendo en función de achicar esta brecha. ¿Hemos avanzado algo en ese plan? Lentamente. Yo le cuento que esto se va midiendo, que esta convención que le mencioné recién, tiene un comité de seguimiento, que esto fue en el año 79, o sea, se viene hablando desde hace mucho, pero por marcar un punto de partida, en el año 95 se fijaron plataformas y se dijo, miren, tenemos la esperanza que en el 2030, ya de esto no hablemos, de que estas brechas, estas desigualdades estén superadas. 2030. Se sigue, claro, que son las plataformas de Beijing, se sigue evaluando, y le podría decir que la mujer todavía cobra un 23% en términos generales menos que el hombre, que de 10 personas, para empezar, por lo menos sensible y llegar al femicidio, que de 10 millonarios, no aparecen entre las 10 primeros las mujeres, o aparece una y otra, una que otra, y va cambiando, que el acceso a la educación, tenemos cada 10, o sea, en 100 personas, solo 10 hombres, lamentablemente hoy podemos decir que no acceden a la educación, perdón, 7, y en el caso de las mujeres 10, o sea, que dificultad para acceder a la educación, dificultad, fíjese que de las universidades ingresan más mujeres y egresan más mujeres, pero al momento de insertarse en el campo laboral, le es más fácil al hombre, y las estadísticas a lo mejor aburren, pero son contundentes, le es más fácil acceder al hombre, al campo laboral, tanto universitario como al no universitario, o sea, existe una, y si usted ve, y discúlpeme, la foto, porque a mí no me deja de sorprender, la foto de los gobernadores, que recién paso y veo que han estado reunidos en La Plata, y me parece que no hay ninguna mujer, sabemos que tenemos dos gobernadoras de 24, pero todavía, contestando a su pregunta, es notable, el 2030 es una fecha que se ha puesto a nivel internacional, como le digo, parte de las plataformas de Beijing, se viene trabajando sobre eso, esto forma parte del marco de los compromisos, esta actividad de la Corte, el marco de compromisos que la Argentina ha asumido, y bueno, la esperanza era que en el 2030 habláramos de otras cosas, pero parece que en el 2030 se va a correr un poquito más y todavía hay que seguir insistiendo. Sí, y lo que usted dice, lo que usted marca, doctora, es fácil de ver, por ejemplo, en las escuelas, yo he tenido compañeras, mujeres, y en muchos lugares que se destacan, que les cuesta menos, que llegan más rápidamente, las abanderadas, por ejemplo, en las distintas escuelas, eran mujeres, y lo sigue siendo, pero claro, después se produce esa dificultad. Por darle, como le digo, son aburridas a veces las estadísticas, pero ilustran, de 193 países de la ONU, de 23, en 23 solamente las mujeres han podido llegar a conducir, y ustedes dirán, bueno, pero en Argentina tienen mujeres poderosas, fuertes, que marcan agenda, pero ninguna de ellas ha llegado, le regalaron nada, y le costó posiblemente mucho más que lo que le hubiera costado a un caballero. Totalmente. En esto estamos hombres y mujeres, o sea, esto no es un desafío solamente de mujeres, sino todos aquellos quienes entienden que hay desigualdad, la pueden ver, y trabajan por la equidad en todos los ámbitos, también están sumados en esta tarea. Sí, totalmente. Y eso, lo que usted habla a nivel global, a nivel macro general, ¿no? Acá en la provincia, ¿se marcan también diferencias, por ejemplo, en lo que es el Gran San Juan, Capital y los departamentos? Como le decía, el tema, desde el femicidio, que es grave, no lo podemos erradicar, no se puede bajar el número, hemos evolucionado en el enfoque, al menos, en poder ponerle nombre, siempre decimos que lo que no tiene nombre no se ve, o sea, hoy existe. Siguiendo con el acceso a la educación, o sea, no sale de la media San Juan, y posiblemente, si usted ve, en la Corte de la Nación hay cuatro hombres, a nivel dirigido, o sea, conduciendo la Corte. En San Juan, por primera vez, tenemos una ministro entre, o sea, de cinco, o sea, cuatro varones y una mujer. Y que ha tenido incluso hasta la posibilidad de conducir, de presidir la Corte. Que ha sido presidente, exactamente, pero como digo, no escapamos de la general, hay provincias que, por ejemplo, no conocen lo que es una ministro, y que sus tasas de femicidio, por ir de una punta a la otra, del abanico de donde podemos tocar estas desigualdades, que están en una situación más grave, pero San Juan trabaja, esta actividad tiene que ver, donde están comprometidos fundamentalmente la Corte, el Ministerio Público, y todos los que la componemos, bueno, se trabaja para achicar la brecha para un 50%, o sea, 50-50 se llama generación, todos los programas vigentes. Claro, hablábamos recién cuando mencionábamos quién presidió la Corte en San Juan, es Adriana Nieto, García Nieto, ¿no? Bueno, es ministra actualmente, y en La Nación, Elena Highton en Olasco, que bueno, ya se jubiló. Y Carmen Arjibay, eran de las, claro, en realidad tres ministros ha tenido mujeres desde el año 1868, o sea, que se crea la Corte de La Nación, solamente tres mujeres, una en época de proceso y dos por concurso, Carmen Arjibay, que falleció en el 2015, y Elena Highton, que se ha jubilado el año pasado. ¿Va gente, se interesa, participa de estas mesas de debate? Mire, ha sido muy gratificante el haber, bueno, yo he ido regularmente, es muy gratificante ver, posiblemente que no se vaya, no significa que no haya interés. Claro. Y sobre todo de la mujer, que tiene cuidado, que esto también es lo que hay que superar, que tiene limitaciones en cuanto a su disponibilidad horaria. Pero interés creo que hay, inclusive en este espacio que ustedes nos brindan, hay interés, bueno, esperemos que ese interés se traduzca luego en resultados. Exactamente, a eso apuntaba, ¿no? Que es lo que, lo que en definitiva es lo que sirve, ¿no? Es lo que sirve, sí, sí, sí. Doctora, bueno, está la invitación hecha para cuando quiera, es algo que se viene haciendo durante todo el año, es abierto y hay que aprovecharlo y también difundirlo. Exactamente, y por eso la gratitud, en nombre del Poder Judicial que formó parte. Bueno, doctora, muchísimas gracias, no tenemos mucho tiempo, le decía, pero le agradecemos la entrevista y seguramente vamos a estar hablando más adelante. Bueno, muchas gracias. Ahí está la doctora Alejandra Dománico, entonces, con esta invitación del...